Pilsin tecutli, señor niñito. Es la deidad de los temporales, del sol naciente y de las plantas alucinógenas, especialmente de los tologuaxihuitl, los hongos divinos. Pilsin tecutli, fue hijo de Oxomuquisipactonal, los primeros humanos convertidos en divinidades, creados por los Tezcatlipocas. Casado con Xochiquesal, fueron los padres de Senteotl y Chicomecoatl. Del sacrificio de estos, nació el maíz. Pilsin tecutli, como deidad solar, es donatiu, el sol naciente, el señor niño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!